La computadora especialmente la uso para tareas, o como a veces escucho música, o a veces juego con mis amigos. A veces cuando tenemos tiempo libre la saco y la empiezo a usar, o si no, hago en proyectos que nos dejan en las clases. Lo que yo aprendí fue cómo editar en algunas páginas, por ejemplo, cómo hacer un proyecto más avanzado, más personalizado. Realmente no sé, pero siento que eso fue una gran ayuda porque muchas personas no pueden tener una computadora, y esta clase realmente sí te ayuda para poder agarrar una computadora y para poder hacer cosas en el futuro, por ejemplo, trabajo de la universidad o cosas así. Honestamente sí, la tecnología como que llama mucho la atención de las personas. Esto les quiero dar gracias a ustedes por tener esta oportunidad, que no cualquier otra persona la tiene en otros países. ¡Gracias!